El Espíritu Santo Era mi hija y me la mataron padre Tu hermana hijo, Ana Yo tuve una mala experiencia con mi mujer Me engañó Se fue con otra persona y me dejó Le sugiero este sombrero Es muy fino Y sé que usted lo hará lucir mucho ¿Cree? Créselo, no pierde nada Está bien ¡Gracias por ver! No encontramos a un turista Ya traigo otro jale La Lupita ya tiene otro cabrón secuestrado ¿Cómo va a estar la vuelta, compa? Quiero que te cases conmigo ¡Vamos, dale, dale! ¡Vamos, vamos! ¿Por qué nos persigue esa gente? ¡Vamos, dale, dale! ¡Vamos, dale! Esta pinche vieja fue la que lo secuestró Puta madre